Evangelio según Mateo, capítulo 21 Estaban ya cerca de Jerusalén, cuando llegaron a Betfagué, junto al monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle. El Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría. Le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, hacía como los que le seguían, empezaron a gritar, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en lo más alto de los cielos! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban, ¿Quién es éste? Y la muchedumbre respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea! Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo, Está escrito, Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David! Estaban furiosos y le dijeron, ¿Oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús, Por supuesto, ¿No han leído por casualidad esa escritura que dice, ¿Tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, Nunca jamás volverás a dar fruto. Y en el instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró, En verdad les digo, Si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán, A ese cerro. Quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle, ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó, Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan este asunto. ¿De dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará. Pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús, No lo sabemos. Y Jesús les replicó, Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó, Pero díganme su parecer, Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero para decirle, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Y este respondió, Ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿Cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, El primero. Entonces Jesús les dijo, En verdad se los digo, En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho, Y ustedes no le creyeron, Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, Pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, La rodeó con una cerca, Cabó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, El dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores, Y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, Apalearon a uno, Mataron a otro, Y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, Pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando, A mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, Ese es el heredero, Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, Cuando venga el dueño de la viña, ¿Qué hará con esos labradores? Le contestaron, Hará morir sin compasión a esa gente tan mala, Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿No han leído cierta escritura? Dice así, La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, Se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, Los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, Pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!